Aquí el teléfono LG Premiere Pro Plus que es el modo habla o tal que va que está prendido. Hay dos maneras de salir de esta función. Primero es usando el botón de volumen arriba y abajo. Presionando los dos al mismo tiempo por 3 segundos y se apaga. El otro es después de estos pasos te voy a enseñar como llegar a ajustes y apagarlo. Entonces con la pantalla prendida vamos a presionar a la misma vez volumen arriba y abajo por 3 segundos. Ok, ahí está. Entonces ya está desactivado. Ahora podemos usar el teléfono normalmente. Ok, entonces aquí estamos. Vamos a poner dos dedos en esta parte y deslizamos hacia arriba. Y si tienes un patrón PIN o contraseña, ponlo para desbloquear la pantalla y pones listo. Y aquí estamos. Entonces ahora vamos de igual manera, como dije anteriormente, dos dedos hacia arriba. Dos dedos de derecha a izquierda o izquierda a derecha para mover la pantalla. Y vamos a buscar ajustes. Entonces aquí está el folder de ajustes. Hacemos doble golpe para abrirlo. Vamos a hacer doble golpe dentro del cuadro verde. Ponemos dos dedos en la pantalla para mover arriba y abajo. Vamos a buscar accesibilidad. Hacemos doble golpe para abrir accesibilidad. Luego visual. Vamos a tocar doble golpe dentro del cuadro para abrir visual. Ahí está. Le quiero mostrar bien para que lo leas. Doble golpe y seleccionamos talkback. Doble golpe a la izquierda. Y abajo vas a ir a desactivar. Doble golpe dentro del cuadro. Y adiós. Talkback. Una voz que es muy difícil de controlar el teléfono si no te pones listo. Ok. Entonces así es como vas a apagar esto. Cualquier pregunta que tengas en comentarios. Y te invito a que te suscribas al canal. Por favor. Y esto si gustas dejar algún propina es bienvenido. Muchísimas gracias por la aplicación Venmo. Arroba Claudio Lit. Es el usuario. Nomás pones ahí y encuentra información. Y busca mis otros tutoriales relacionados con este teléfono. Dado caso de que llegues a necesitar a resetearlo con botones externos. Sucede que a veces se nos olvida el patrón, pin o contraseña de la pantalla del teléfono. Y no hay como resetearlo. Entonces es un reseteo forzado haciendo los botones del teléfono igual. Entonces busquen mis tutoriales así. Y también si se desaparece el teclado. Alguna aplicación que se desaparece en la pantalla y no puedes recuperarlo. Tengo videos de cómo hacerlo. Y preguntas en sección de comentarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.